Hace historia, la legionaria Priscila Chinchilla este domingo fue premiada en Escocia como la mejor jugadora del fútbol femenino de este país. La generaleña, quien es delantera del equipo Glasgow City, recibió el premio en una actividad que llevó a cabo la Unión Jugadores Profesionales de Escocia. Priscila tiene dos años en el club y su participación es destacable sobre todo en la última temporada. Ella dejó a su familia en el cantón para seguir su sueño en jugar en el extranjero y además forma parte de la selección nacional femenina. Esta joven generaleña está triunfando y espera seguir adelante como futbolista.